El es un hombre de 50 años, que su mundo lo ve en siluetas, ya que una embolia le dejó un daño severo en la vista, por lo que desde hace más de 10 años, su esposa se ha convertido en sus ojos. Marcial y Beatriz se complementan al grado de que a pesar de que ella lo conduce, él la guía para que puedan realizar todas sus tareas. Quienes los han visto, pueden conocer un poco más sobre el amor y compromiso que derrochan. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde agarramos? Sí, así estamos. ¿Que vamos por acá? Sí, así soy. Así es, así es. Sí, vamos, ¿dónde vamos? Tú me dices dónde vamos y yo te llevo, vamos a tal lugar. Él la describe como la luz de su vida, pero cuando sufrió el derrame que le quitó la vista y las esperanzas de trabajar, le pidió que siga su camino. Ella le dije, pues mejor sería que quede libre, que te salga otro, porque yo no puedo trabajar, no me dice, a mí no me interesa el dinero, a mí lo que me interesa es que tú me quieras y yo te quiero, es todo. Dinero va y viene, a mí así me dijo. Hoy, esta pareja vive por momentos complicados, ya que la situación económica no les ha ayudado, pero a pesar de esto, ellos se dicen contentos por el amor que se tienen. Doña Beatriz reconoce que ella ha visto siempre para que su esposo pueda salir adelante y progresar. Es que yo me iba yo a comprar mi comida y pasaba y le decía que me acompañe a la carnicería, pero me dice él, no, no, no voy porque no me siento bien, porque no puedo caminar, que no sé. Le digo, vamos, le digo, porque tienes que salir, le digo, tienes que tratar de ser independiente por ti, porque no puedes estar solo en tu hamaca o guardándote, le digo, de la gente. Tienes que salir, le digo, empezó a salir, lo empecé a guiar en la calle, le expliqué cómo iba a ir, ¿verdad? Que camina así, así, y le fui explicando, ¿verdad? Hasta hoy, así anda. Algo a destacar es que ella es licenciada en contaduría, pero jamás lo ejerció, ya que ha dedicado su vida a apoyar a su familia y ahora a su esposo. Pues estudié, pero pues ahorita como ya no seguí con lo de trabajar, me dediqué a mi, en mi casa me dedicaba ya a cuidar a mi mamá, a mi papá, y ahorita estoy dedicada a verlo a él también. Ahorita estoy con el pendiente de ver si ve lo del empleo. Así lo promete uno, claro, que estará uno en las buenas y en las malas. Cada día que pasa hay algo bueno o algo malo que te va a pasar. La suerte está en el aire, dicen, a veces viene de repente. Él se dice agradecido con su fiel compañera porque en ningún momento se ha apartado de su lado. Pues estoy tranquilo, estoy feliz, claro, así, así, estoy feliz. Vengo junto de mí, estoy feliz, claro. Ella tiene un lugar en el cuadro de honor porque en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, esta mujer ha mostrado su amor a Marcial al no separarse de su lado.